Decirles que estamos el día de hoy en el Nodo Morelos, en una de las obras más grandes que estamos haciendo en Baja California, en Tijuana, particularmente va a beneficiar a quienes viven en esta zona tan importante de la 5 y 10, son alrededor de 500 mil familias yo creo aproximadamente, exactamente, Santa Fe, exactamente, a Rosarito porque esa es una entrada y salida hacia Rosarito, pues me da mucho gusto ver que está avanzando esta obra, me dicen aquí los ingenieros a ver si es cierto, ya se comprometieron conmigo de que nos la van a entregar para Navidad, va a ser el regalo de Navidad para las y los bajacalifornianos, para los tijuanenses y rosaritenses que van a ser los principales beneficiados de esta obra, una obra de ¿cuánto Arturo? Son casi 550 millones de pesos. 550 millones de pesos. Son 10, hazme cuenta 10 columnas, normalmente un puente con 3 tiene suficiente, aquí por lo mismo grande del Nodo, para poder dejar el Nodo operando todavía, pues se tuvo que hacer de esta forma, y mover los potes de alta tensión que tuvimos que tener el año pasado, todo ese tipo de preparaciones. Sí, la verdad es que sí fue una obra de alta especialización técnica, porque se tuvieron que hacer movimientos de las torres de CFE, y además, pues miren nada más todo lo que se está aquí desarrollando en este fenomenal puente que se encuentran conmigo los constructores, el ingeniero que es el gerente de obra. Sí, Gordalo, como les decía, vamos a continuar toda esta parte de operación, ahorita estamos aproximadamente en este punto, como les decía, viniendo de Rosarito van a poder tomar hacia el 5 y 10 con dos carriles libres completamente, y si vienes del 5 y 10 con dos carriles libres completamente, llegas a un buen espacio donde se van acumulando hacia 3 o 4 carriles en los dos lados, de los dos lados, de las 5 y 10, o de acá de Rosarito. Y vamos a terminar reparando, arreglando todas las partes del nodo que le llamábamos o toy treble, para poder tener una mejor área verde, más alumbrado, más alumbrado inferior también, y poderlo tener todo completamente en muy buenas condiciones, y ser ya realmente un aditamento extra para Tijuana, para Rosarito, pues donde podamos sentirnos orgullosos de esta obra. Muy orgullosos estamos de esta obra, una de las obras del programa Respira, que va a beneficiar a 500 mil habitantes, lleva un avance del 78% global, entre todo lo que se ha venido realizando. Sé que ha sido tardado, la verdad es que sí ha sido una obra tardada, y es justamente por eso, por la alta especialización técnica que ha requerido para su ejecución. Marco, ¿cómo ves? Excelente. ¿Me lo prometes? ¿Me lo ha prometido? Eso. Es lo por hecho. Bienvenidos al Hospital de Nautla, Dr. Gerardo Díaz Morales, que representa una inversión invaluable en la salud y futuro de nuestra comunidad. Está diseñado para atender con calidad y dignidad las necesidades de la salud de nuestra población. Las especialidades que ofrece, junto a su moderna infraestructura y equipamiento, garantiza que las familias de Nautla, Tecolutla, San Rafael, Vega de Alatorre, y Mizantla, así como de las personas que visitan esta privilegiada región, tengan acceso a servicios médicos de excelencia. Gerardo Díaz Morales fue médico cirujano por la Universidad Veracruzana, especialista en medicina familiar, médico de vocación, que prestó servicios para el Instituto Mexicano del Seguro Social, como director de varias unidades, coordinó programas médicos y ocupó puestos de mucha responsabilidad. Inició esta administración de transformación como asesor en salud de la Oficina del Gobernador Constitucional desde 2018, para en 2022 ocupar la titularidad de la Secretaría de Salud y de la Dirección General de Servicios de Salud de Veracruz. Nos llena de mucho gusto y orgullo hacer esta inauguración porque hay que recordar que fue un encargo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Él continuamente pasaba por aquí cuando andaba en campaña, tratando de que muchos se adhieran a la transformación que íbamos a cumplir una vez que llegáramos al Poder Ejecutivo. Y fue su encargo, recuerdo bien claritas sus palabras, cuando pasamos, me dice, ese debe ser el hospital abandonado. Le digo, sí, ese es. Dice, va a ser una de tus tareas, que cumplas con lo que la gente opina de aquí, de alrededor de varios municipios, hay que hacer el hospital. La primera tarea fue hacer un diagnóstico de ese inmueble y nos dimos cuenta que no era ni del gobierno municipal, ni del gobierno estatal, ni éramos dueños del predio, ni había pesos ahí invertidos del gobierno. Ignoramos qué intentaron las autoridades pasadas, pero lo que no ignoramos es que se transaron mucho dinero y dejaron ahí ese intento de hospital y era inviable volverlo a hacer ahí. Protección Civil también nos dio su dictamen y lo fuimos a corroborar. Es una zona inundable y escarbas apenas 20 centímetros y encuentras agua. Entonces cualquier hoyo que hagas ahí, inmediatamente se te llena de agua. Y así fuimos a ver una de las fosas que estaban ahí, totalmente llenas de agua. Y dijimos, bueno, pues hay que buscar otra parte. Muchísimas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos decirles que hoy es un día de la máxima relevancia para Tlajomulco, nuestra ciudad y nuestro estado, porque inauguramos uno de los proyectos que cambiará la vida a miles de personas. Es un gran paso para asegurar la agua limpia y suficiente para nuestras colonias que más lo han necesitado durante mucho tiempo. Agradezco la presencia de nuestra presidenta de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Gracias, amiga, por estar aquí presente. La Rompedora es también un proyecto pensado en el futuro. El 60% será autosustentable, con un parque fotovoltaico y cuenta con la posibilidad de expandirse hasta cinco veces más de su capacidad actual. Con una inversión de más de 850 millones de pesos y gracias al trabajo en equipo entre el gobierno del estado, los municipios y la Secretaría de Gestión Integral del Agua, tenemos hoy en Tlajomulco una planta moderna que garantizará el agua superficial para 26 colonias por primera vez superficial. Lo decíamos hace un momento, Tlajomulco siempre ha sacado su agua del subsuelo. Ha tenido muchas complicaciones porque nuestros mantos freáticos están sobreexplotados y siempre el acueducto Guadalajara-Chapala pasa aquí cerquitas de nuestro municipio. No pudimos nunca utilizar una sola gota de agua, pues hoy vamos a tener ya 500 litros por segundo que se van a poder utilizar. porque yo no sería gobernador ni hubiera hecho lo que hice en mi vida si no hubiera sido por el apoyo de la gente de Tlajomulco y muy en especial de toda la gente de aquí, de esta zona del municipio. Y eso no se me olvida. Por eso, cuando llegamos, nos pusimos a trabajar en resolver el abasto de agua, claro, de Tlajomulco, pero en general de la ciudad, porque además del cariño que yo le tengo a esta tierra, yo soy igual que todos nosotros. Esta es una misma ciudad, somos tapatías y tapatíos. Además de Tlajomulquense, somos parte de una gran ciudad que es Guadalajara. Y empezamos a hacer las obras que se necesitaban para poder resolver el problema de manera integral. Déjenme decirles, no crean que vengo a hacer aquí una explicación extensa de lo que se hizo en seis años, pero déjenme decirles en resumen qué logramos, porque a veces no se entiende. Y cuando la grilla quiere meterse a los temas del agua, pues o a cualquier otro tema, se pierde la perspectiva de las cosas. Nosotros en seis años le estamos dejando a la ciudad, al sistema de agua de la ciudad, el doble de agua de la que tenía en el 2018. El doble de agua. Teníamos 10.3 metros cúbicos por segundo, algo así, y le vamos a dejar más de 20 metros cúbicos por segundo. La ciudad era absolutamente dependiente del agua de Chapala y hoy esa proporción cambió. La proporción de lo que dependíamos de allá era como 70, 30. O sea, la ciudad necesitaba el 70% de su agua, era la que llegaba de Chapala. Hoy esa proporción cambió, ya solo es el 40%. Es hoy lo que dependemos de Chapala. Los mercados públicos son un componente esencial en la dinámica social. Podríamos decir que son lugares vivos, llenos de historia y tradición, pues es ahí donde las familias comparten su trabajo y su esfuerzo, a través de los productos que elaboran y de los servicios que ofrecen. Por este motivo, hoy acompañamos a nuestra gobernadora, a Chonacatlán, para que sea ella quien entregue a vecinos y locatarios este nuevo mercado municipal. Este proyecto requirió una inversión cercana de los 30 millones de pesos y se construyó en un área de más de 7 mil metros cuadrados. Los trabajos consistieron en lo siguiente, una caseta de vigilancia, una plaza central, accesos y cerca perimetral a todo el predio, un estacionamiento para 60 vehículos, un edificio de una sola planta, estilo moderno, con 21 locales y un módulo de sanitarios, áreas verdes y jardinadas, andadores y pasillos inclusivos, para que lo puedan visitar personas discapacitadas, una zona con juegos infantiles, contempla también un patio de maniobras para carga y descarga de mercancías, además, y una bahía para ascenso y descenso de pasaje de las personas que visitan este mercado. Y finalmente, se instalaron más de 26 luminarias solares, para que quede totalmente iluminado. Con esta obra, se ofrece un lugar digno, seguro y bien equipado, que cumple con todas las condiciones para que los comerciantes puedan desarrollar su actividad y ofrecer sus productos con comodidad. El mercado municipal de Xonacatlán es ya un centro vecinal dinámico, donde además, se dará cita en el turismo, atrayendo personas de fuera del municipio. Y rehabilitación integral. Este centro está diseñado para lograr que las personas con diferencia física, mental, intelectual o sensorial puedan interactuar con su entorno social de manera plena, efectiva y óptima. El trabajo que realizaremos aquí no sólo estará dirigido a mejorar la calidad de vida de quienes acudan, sino también a fomentar en nuestras familias y en la sociedad una verdadera cultura de inclusión e igualdad de derechos para las personas con discapacidad. es nuestro deber como comunidad crear un entorno donde todos puedan desarrollarse y participar activamente en la vida cotidiana, sin barreras ni exclusiones. Este logro es resultado del esfuerzo conjunto de muchas personas y organizaciones que creen firmemente en la importancia de construir un municipio donde la solidaridad sea un pilar fundamental.